¡Hola lápico de YouTube! Hoy son todos mis vídeos en este nuevo vídeo de... Sí, sí, sé que estás aburrido, pequeño Crash. Eh, un nuevo vídeo de Crash Bandicoot 3 Warped. Eh, sí, no es un juego... Eh, sí, no es Pokémon, pero... El post con la TUMO. ¡Oh! ¡Dijiste la once! Nah, ya viene Pokémon, tranquila. Es que no quería tirar dos Pokémon de golpe, bueno. Quería que hubiera un lapso entre medio. A todos, entonces, probablemente cuando publique este vídeo ya haya terminado Xenon Hill 4. Juegazo, juegazo. Hoy no expliqué ni nada, no expliqué esta vez. Ya volvamos. Y ahora sí, les explico. Una vez... Eh, sencillo. Una vez se consigan todas las reliquias, que son las pruebas de tiempo, disponibles en 1, 2, 3, 4, 5, en los 5 niveles, se va a desplegar esta mierda que está acá. Entonces nos subimos aquí. Siendo un requisito para el 100% del juego. Y vamos a niveles... A los niveles especiales. Que como les dije, esos se desbloquean al conseguir todas las reliquias de los niveles. Y para qué sirven, básicamente, para sacar las últimas cochinadas que nos faltan. Por ejemplo, hay niveles en que necesito tener todas las gemas de colores. Y para sacar la única gema de colores que nos falta... Mierda, a ver, aquí, ¿o qué? En este nivel. Ahí está la gema amarilla. Y el resto de niveles... Son para sacar la reliquia y las gemas que nos quedan. Así que vamos a darle a este primero. Vamos al nivel 26. ¡Uy! La verdad, acá va Coco. Ya, la idea es primero... No voy por las pruebas de tiempo. Las pruebas de tiempo las voy a hacer post-game. O por último, las puedo hacer en directo. No sé qué me dicen ustedes. ¡Uy! Las pruebas de tiempo las puedo sacar en directo si quieren. Ahí díganme en los comentarios. ¡No! Ahí hay carrera de caja. Ya, la idea es sacar las cajas. Cuidado con la bomba. La idea es sacar las cajas y bloquear las gemas. Eso es como lo más importante. Buena. ¿Cuántas cajas son? Son 100 cajas. ¡Oh, no! A la verga, Juan. Vamos a tener un buen ataque. ¡Uy! ¡Shit! Con cuidado. No hay problema. Tenemos que avanzar con mucho... ¡Cuidado! Así que... Me dicen en los comentarios si quieren. Y así sacamos la... Hacemos las pruebas de tiempo en directo. A todo esto, como les dije, probablemente esté publicando... Ya cuando hayan terminado Silent Hill 4. Pegaso. Vamos a ver... Si podemos. Si es que puedo. Traer los juegos de Resident. Para octubre. ¡Apúntele bien! Me pifié. Me pifié. Me pifié. Me pifié. Los juegos de Resident para octubre. Como mes de terror. Por favor. Eh... Ahí está. A ver, hay que... Hay que hacer un buen cálculo... Por acá. No, mentira. Sí, me falló la perspectiva. Por acá. Ahí está. Me falló la perspectiva, güey. ¿Cuántas cajas van? Van 13. ¡Más me crece! Vale, vamos por si hay una cajita por acá. No la vi. Pero ya. Pijo. 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 A ver, aquí hay otra cajita. La garganta. Vamos a ver. Está tan abierto. Ya, hay otra caja. Vamos a sacarla. Cuidado, colomba. Eso. Es que soy bueno. Buena crista, güey. Deberían darme un premio. Deberían darme un premio. Después tengo que... En uno de estos niveles de... ¡Coco! En uno de estos niveles de coco salía el... Fake Crash. Ahí después lo vamos a buscar. En qué parte. Yo no me acuerdo en cuál de los niveles de agua salía. Pero salía nuestro amigo el cejón. Bueno, 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 bueno. ¿Cuántas cajas? 23. 24 ya. Llegamos casi al cuarto. Llegamos casi un cuarto del... Venga a ver. ¡No, no! Ay, qué buena. No importa. Tenemos 19 vidas. Tenemos harta. De hecho, antes tenía como 30. Ahora tengo menos. Así de malo. Aparte que también esto... Este video... Es prueba de... No es la prueba de... No es la mítica prueba de audio. Vamos a ver si algún día traemos la mítica prueba... El de vuelta de la mítica prueba de audio. Pero es para que me digan... Es para ver cómo funciona el micrófono. Porque hasta el momento he hecho streaming. Bueno, bueno, bueno. Streaming con... Una caja de nitro que me echó. Uy. Hemos hecho streaming. Lo arruinarás. Hemos hecho streaming con el... Hasta el momento hemos hecho un streaming. Probablemente... Probablemente... Eh... Ya va a ir... ¡GOKU! ¡GOKU! No... No... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A... Verdad que no. Creo que no puedo retroceder. ¿Así? que avance, ya, bien, bien, estamos que recuperamos, 18, dime 18 uy maricón, que hijo de puta, 39, vamos bien, vamos bien vamos con cuidado, se se alejen, ya bien, vamos bien, como para llegar al final, te faltó una caja la rompeo, no, creo que no, no, no la rompe no, puta no la vaya a cagar, buena, buena, buena perdooooooooooooooooooooooh como a nada que pro, que pro, que pro, que pro es que de verdad estoy muy concentrado aquí si no me recontra reviento ya, ahí está, ahí está fantasman, 50, la mitad ya, la mitad del nivel ay, lo menos que va a estar la oh, shit lagbar buena, 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 buena doble lagbar uy, 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 uy uy, uy ya, vamos bien, vamos bien no, 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 vamos mal, vamos mal doble lagbar uff uff, uff ya, vamos por acá con cuidado tranquilito con calma total todo esto va a estar editadísimo eso no, 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 no saltes no saltes no saltes no saltes no saltes uff aquí sí tengo que saltar Uh, pesquivó una, pesquivó una, pesquivó una Vuelta, vuelta Lo peor es que, no puedo girar la cámara Ya no había ninguna bomba, ni cocaja ahí, así que vamos, vamos bien Very nice Very nice Very nice Very nice La arruinarás Uh, shit Ya, tengo que... Ya, estamos cerca, estamos cerca Algunos centímetros más tarde Buena Uy, buena, sí, sí Oh, la reventé, la reventé Buena, la reventé, la reventé, la reventé, justo A ver, devolvámonos para ver si la reventé Acá está el triple salto Creo que le hice, le hice nada, ¿no? Sí, hoy, que se ve bueno Para la pija Uh, qué maricón Ahí, ahí hay bomba, bueno Ahí hay caja Uff Uff, con cuidado Ahí está Bueno, bueno Faltan, faltan cinco, faltan cinco A ver, no hay la caja volando Ahí, bien, bien Faltan tres Tres No Una, dos A ver, a ver, ¿qué pasó? Ahí está Ah, no, mentira, mentira, mentira Uuuuuh Shit Esa es la visión de alguna manera Ahí está, buena, 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 buena Ya, ahora sí Ah La cual consiste que Todas las cajas que hayas roto Antes de algún checkpoint Por ejemplo Rompes tres cajas Checkpoint Y después de ese checkpoint ¿Mueres? Esas tres cajas que rompiste Antes del checkpoint Cuentan en el marcador De cajas rotas A diferencia del Crash original El 1 Que por ejemplo Si avanzabas Rompías tres Crash Tres cajas Eh Ibas a checkpoint Y morías Claro, revivías en el checkpoint Pero las tres cajas anteriores Eh Como que se regeneraban, ¿cachai? Así que para sacar el Por lo que Por lo poco no me acuerdo Tendría que reprobar el Crash 1 Eh Para ver si en realidad era así Aquí vamos a sacar la gema amarilla Que era la única gema color que nos faltaba Eh Lo que Provocaba En el crash 1 al menos Uh Que tenías que pasarte los niveles de De golpe Uh Uy Me llegó Ay Marisco Que Lo que provocaba es que Tenías que hacer una Hay una Y Y Y Y Y Y La bazooka de las manzanitas Ya, a ver... Ah, ya, te hacemos eso Ya, la idea de este nivel al menos Es conseguir La gemma amarilla Será como lo más primordial Que el resto de... ¡Uf! El resto de las cajitas ya las tenemos La otra gema Cuidado Oh, shit Ya Vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien Ahí Se quiere la gemma amarilla Y Eso es todo Ya, tenemos la gemma amarilla Ya Ahora creo que me tengo que devolver, ¿cierto? Tres semanas después Ya están todas las cajitas Cosa que... Creo que no era necesario Porque... Creo que ya tenía la gema, ¿cierto? Ya lo tenía, imbécil Eh, no me parece que este chico sea muy listo Este, ahí conseguimos la... Eh, IP Eso, pégate el baile, pégate el baile ¡Chuy! Ahí La verdad que... Contenemos Eh... Eso no era necesario No, no, no fue necesario Bueno Me sirvió Me sirvió para explicar esa mierda Que esa... Lo que le acabo de decir El tema de las cajitas Está implementado en la Inside Trilogy Desde el inicio O sea... Desde la primera... Desde el primero Crash 1 Eh... Está esa mecánica Que te facilita mucho la vida Si es que quieres Compre tres juegos al centro Aquí tengo que romper las cajas Y... Llegar primero Según que... ¡Wow! ¡Completivo, ¿verdad? ¿Cuántas cajas son? 24 Ya, lo importante es Eh... Al menos lo que me interesa primero Siempre es sacar la caja Así que no vamos a ir avanzando tan rápido ¿Ya? Ok Me interesa sacar las cajas La... La... La gema de cajas primero Y... Por último Después volvemos ¡Oh, no, no! Sí, no, 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 no Sí, 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 sí No, 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 no Lo... Podríamos dejarlo para la... Si es que quieren directo de... Sacando las cositas que me faltan de Crash Lo podríamos dejar para seguir directo Bueno Si no... Los completo por mi parte Aquí tengo que avanzar ¿Ya? Ahí no sé si me habré saltado una Ojalá que no Si me salte una ya sé dónde Aunque dudo que me... Ahí había una... Oculta ahí Dudo que haya había una caja oculta ahí Porque... Esa parte creo que es... Claro, estaba en la caja de la rampa Y... No te podías devolver Como... No es como en el... No es como con Coco El motito de agua Bueno... Supongo que una motito de agua Que te podías devolver De hecho... Ahí lo vieron Me devolví a conseguir la... Bueno, bueno Lo rompí La cajita que me había... Se me había apiciado Acá no te podías devolver Bueno Ya Ahí viene el... El... Polic... La policía Que los niveles normales Está como... Están embarricadas ahora Cuidado, cuidado, cuidado Uy Ahí ya Ya Había un hoyo ahí Supongo que el policía Se habrá caído Supongo Así que... F... F por esa patrulla F por esa patrulla F por la patrulla Cabralos Ya Cuánto plan 14 Está bastante extensa el nivel Vale Insisto Yo voy a ir Al menos ahora voy Creo que también lo había hecho No, 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 no Uy La rompí La rompí La rompí No sé cómo Cuidado Voy por las cajas ¿Qué es las cajas? La gama de las cajas Las cajas No Uy A ver No hay que hacer ahí No ¿Cómo que eso? ¡Marche tu madre! Jejeje Oh, pensé que había una ruta Uy Oye Las creo que las caqué Sí, ahí pescamos todas las cajas No llegamos primero Es una lástima Me dediqué más a las cajas A ver A ver Voy a ver de dónde viene ese sonido Oye Patecino weón Pudo estar grabando acá Ya, probablemente se esté escuchando una mierda de fondo Lo que me hace pensar de que Si quiero grabar ese video tengo que hacerlo en la noche Bueno Se me hace escuchar eso Ya La otra es Llegando primero Paso por acá Aquí necesitamos el cristal Si podemos sacar el Ah, no, no Mentira Necesito la La gema Que por acá ya Esta parte también De otro No lo habíamos jugado a este nivel Vale Ya, a ver Ahora vamos un golpe quirúrgico aquí Ya No me acuerdo qué parte de este No me acuerdo qué parte vendría siendo del crush Creo que la 20 y algo Creo que, sí Creo que era la 20 y algo Proto Ya estamos Matémoslo al tío Bajémoslo Para esto Creo que me lo bajé No llegué No llegué Que mal No Me pase Oye, me manejo con la skin seguida Tuve que... No sé si se escucha esa mierda de fondo Pero tuve que cerrar la ventana, bueno Pero tuve que cerrar la ventana, bueno Ahora que puedo correr Uy Está bueno Bueno Listo Jejeje Hoy está Yo creo que... Ojalá que no esté el robo de aquí Por favor Por favor Que no esté el robo Ah, probablemente se esté preguntando Ay Reine ¿Cuándo voy a subir Pokémon? Mira, si no me da flojera y esto lo subo esta semana La próxima semana se viene el capítulo Pokémon Sí, la próxima semana El capítulo... Creo que 12 Sí Sí, creo que era el cap... No, no, mentira No, el capítulo... 12 Sería del... Bueno Técnicamente se hubiera... Eh... Era el... Tainy Gicuaro, pero... No había algo otro Contemplo, contemplo que el Seba... Que el Seba del futuro... Ay no, deje mi identidad secreta Chale, ya la cagué, ¿verdad? Eh... Quiero creer... Que el Reine del futuro... Sí... Porque esto lo estoy grabando antes... Que el Reine del futuro... Habrá terminados en el X4 Quiero creer ¡Quiero creer! Así que... Reine del futuro... No veas excepciones Oh, estaré totalmente dolido A ver... Ay... ¿Hasta esto? Eh... Vamos a ver... Voy a... Voy a dejarla... Voy a... O sea... Probablemente... Se lo haya preguntado antes... Pero... Eh... A ver... Vamos a... ¿Cómo se está, no? Vamos a hacer pruebas... Para ver si podemos hacer un live... Eh... Para ver si podemos llevar a cabo... El especial que queríamos hacer... Con el Diego... Oh... Shit... Ay... No me voy a matar... Ah... No... Que soy imbécil... Mira... Y tengo una maldita bazooka... De manzanita... Y no la uso... No... 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 Permiso amigo... Ahí está la... Uy... ¿Le dio a salir esa caja? What the fuck? ¿El delante no estaba? O estoy loco... Juro... Juro... Juro por diosh... Que el delante no estaba... El panzazo de la muerte... 2.0... Quiero pensar... Que no estaba antes... A ver... Si... Me lo puedo pisar... Mira... Tenía la maldita bazooka de manzanita... Y no la usaron... Ahí... Vamos... Aquí está la... Ver... Ok... No... Ahí... Ahí... Entonces así... Aaaaah... Por si no se sabe bien... ¡Ese trucaz! ¡Ese trucazo! ¿No? Ese trucazo... A ver... Ahí está... Cuidado... Quema... Ya... Ahora creo que tengo que hacer la misma... Devolverme... O debía haber roto... Creo que... No sé si debía haber roto esa caja... Bueno... Ahora tengo que devolverme... Hacer la... Creo que tenía que... Devolverme... Tres horas después... Puedes hacerlo de una vez... Se me terminaron los carteles... Ahí... Sí... Probablemente se escuche lo que estén... Los vecinos... Que son como... Uy... Que me quema... Que deben estar en modo... Ascensión... No sé... Pueden a checkpoint... Bien... No me tengo que devolver todas las cajas... Uy... Ya... Ahí... Uy... Pensé que me iba a morir... Ya... listo... Se ve... Como... Hicimos pruebas de tiempo... Así que... Uy... Eso fue suerte... Eso fue suerte... Eso fue suerte... Y... Esta... Como las manzanas... Todas las manzanas... Cuidado... Las plazas de fuego de RMA... 15... De verdad... Me he estado... Manejando con la... Shit... Que está poniendo... Ahí... Más fácil... Me he estado... Manejando con las 15 vidas... Todo el rato... Todo el rato... Andado con 15 vidas... Que van por las cajas de los checkpoints... Mira... Me falta... Me falta poco... Me falta poco... Ahí se supone que rompí todas las cajas de la... Del otro nivel... Así que... Esperemos... Si no... Me... Se me pifió una... Como con Coco... Pero también se me había pifiado una... Vida... Bien... No... Uuuu... Lo bueno... Lo bueno es que en el bundle no pierdo vida... Así que estoy... Pero igual... A ver... Acá... Uy... Salto tirúrgico... Bien... Bien... Andamos... Andamos... En modo... En modo... En modo puro... No... No... Bueno... Es que en adelante... En modo puro... A ver... Vale... ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Jetpoint! ¡Bien! 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 ¡Por abajo! ¡Woo! ¡Uff! 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 ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sube! ¡El nivel bastante largo! ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡Uff! ¡Que me itmen! ¡Nos vemos! ¡Ya! 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 Y tenemos la, otra... ¡Yess!!! ¡Yesss! Y volvemos a... Es que esto no esta al bloqueo. Primero alquema Segunda alquema Vámonos Que nos falta uno solo De los niveles especiales Que si la almuerda me falla Creo que era el más peludo de todo O al menos de sacar todas las cosas que se necesitan A ver Ponemos este Este lo robamos todo Acá Este era el más pajado El del avioncito El del avioncito En el que todos le tienen miedo Y aquí es cuando Ya A ver, soquemos la Las cajas primero Como les dije, es importante más que nada sacar las cajas Uy No, la vendí, la vendí, la vendí Agüedonao 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 pa' grande Agüedonao pa' grande Agüedonao pa' grande Agüedonao pa' grande Agüedonao, bueno, bueno Me voy a dedicar a sacar las cajas Vale Voy a dedicar a sacar las cartas, como les dije Así que, como, y vuelvo a repetir, si quieren que, porque si de aquí ya vendría solamente el capítulo final del Crash, porque ya nos faltaría sacar las últimas cositas, si quieren que saque esas últimas cositas en directo, de shit me, si no, los saco para mí, ya, ya gente, si quieren que saquemos las cositas que nos faltan en directo, cuántas cajas me faltan, ahí dicen, lo piden en la cajita de comentarios igual, con su respectivo leaky, lo bueno es que me puedo devolver, así que no, no me acordaba que me podía devolver, así que está bueno, a ver que sí, no se volqué, esta mierda, me hace acordar a las pruebas del escobar, uy, de Harry Potter, ya, me faltan, ah, me faltan una caja, bueno, 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 ya listo, tenemos la gemita, ya veo, no puede llegar, al menos tengo la gema, de las cajas, como dije, es lo que me importaba un poco más, y una pantalla azul muy, muy hermosa, muy bella, y ahí conseguimos, la segunda gema, todavía no bailes Crash, ya, ya solamente nos quedaría ganar la carrera, hacer la prueba de tiempo aquí, eh, aquí ya tenemos todo, no es necesario, eh, vamos a ver que nos falta de acá, pero es prácticamente ya es, hacer las pruebas, eh, a este punto, es hacer las pruebas de tiempo, y ganar los niveles, y era, y aquí creo que tenemos todo completo, a ver, el nivel del Tigre Tony, a ver, ya la la, ya la la, y ya la la, sí, está completo, está completo el nivel del Tigre Tony, el nivel del, de la barriga de las manos memo, veamos si está completo, ahí se lo sacamos recién, eh, también, prueba de tiempo, que las pruebas de tiempo, creo que las hice aparte, o no me acuerdo si las había hecho aparte, o también las grabé, y se escucha todo hasta, ya, aquí nos falta, creo que aquí necesitaba la gema amarilla, o todas las gemas, la del Entropy nos falta un nivel, creo que el resto lo tenemos todo, ¿cierto? eh, sí, el resto lo tenemos todo, del Entropy nos falta un nivel, del Engine, en Genie, eh, creo que también, ya, aquí nos falta una, del Engine nos falta un nivel también, eh, aquí lo tenemos todo, también, ya, del Entropy nos falta uno, del Engine también nos falta uno, creo que de acá también, creo que nos falta uno, tenemos todo, a ver, a ver, tenemos todo aquí, aquí también, aquí también, aquí también, ya, y aquí creo que también, ya, nos falta entonces, un nivel de Entropy, un nivel de, lo bueno es que tenemos todas las gemas de colores, así que podemos hacer estos niveles tranquilos, uno de Entropy, uno de Entropy, uno de Engine, y otro de Cortex, más, los otros como, creo que dos niveles, o tres niveles especiales, prácticamente nos falta, un Stage, casi, un Stage, vamos a guardar la partida, vamos a guardar en otro slot, por si acaso, si es que llegara a haber algún error, y guardar, ahí, vamos a ponerle, eh, Rey 2, oh, si es que me alcanza, no, vamos a poner, eh, Ley, de Ley, de Leyne, vamos, vamos a ponerle Rey Pen, vamos a ponerle Rey Pen, creo que me alcanza, Rey, ahí, creo que la normal es la Reyne, vamos a ponerle Reyne, para identificarla, lo de Rie, bueno, Rey, beh, de Lorte, la de Rename, eh, el OC, de Amam, Reyne, Reyne, Guardando, tarjeta de memoria, actualiza, que error, jajaja, jajaja, espéje por favor, listo, Ahí está, ahí está Rainer Y está Rayten Que es la verdad, es 90% Nos falta 10% Y terminó Creo que era, no me acuerdo si era 100% 120% No sé, no recuerdo bien como era Cancelar Cargar partida, cargar juego Ahí está guardadito, ya, está bien Y vamos a salir Ya, y Puta madre Fallas técnicas, espere por favor El curso se me ha ruido que la mierda Por la cre... Ah, van a tener que poner Grabar en la noche Y espero que les haya gustado Les vuelvo a repetir la idea Si quieren que Terminemos de sacarlo Porque lo último que nos falta En directo Pónganlo en los comentarios Con su like y con su comentario Diciendo, Rainer, sácalo en directo Así van a saber Las cosas Estas últimas cosas que nos faltan Para el final verdadero Lo sacamos en un directo Sí, en un directo Un directo más o menos De larga duración por último Ya Para... Y si no Prácticamente De aquí vendría el salto Al jefe final Con el... Con el verdadero Ending ¿Ya? Y lo recuerden en redes sociales En la descripción Y nos vemos en una próxima edición Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!